Muy buenas a todos, aquí el IpapaB8Games, un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 Y bueno chicos, el día de hoy estoy subiendo Yu-Gi-Oh! World Championship 2011 a las 3 y no a la 1 Bueno, de hecho este video es super raro que lo estoy subiendo a las 3 porque debería de haber sido a las 5 Pero bueno, se juntaron los astros chicos para que este video lo esté subiendo a las 3 y no a las 5 ni a la 1 Básicamente chicos, no estoy subiendo este video a la 1 porque a la 1 subí Yu-Gi-Oh! Datos Curiosos de las Cartas Así que si no lo vieron chicos, los invito y les agradecería bastante que le fueran a echar un vistazo porque... Yo siento que les va a gustar, la verdad es que en ese video que subí el día de hoy de Datos Curiosos de las Cartas Me esmeré más de lo normal porque es de una carta muy, muy, muy especial Yo solo voy a decir eso chicos Y aparte, esto lo estoy subiendo a las 3 porque hoy nuevamente no voy a subir Mega Man ZX al canal chicos Porque no puedo contra el Joaquín Jefe del Área N A ver si el día de mañana o en este fin de semana puedo pasarlo Y básicamente por eso chicos, dentro de 2 horas voy a subir Yu-Gi-Oh! Duel Links para no dejarlos sin video a las 5 Joder, no sé qué me pasa en el cabello Y nada, dicho eso, vamos a dar comienzo al capítulo de hoy El cual, uff, nos queda enfrentarnos a Jacob con solo 15 cartas o creo 16 cartas en el deck A ver qué tal nos va Al fin puedo ver un rayo de esperanza Tenemos que creer en Akira Por cierto chicos, no sé si a ustedes les molestará A mí me incomoda porque es mi persona por decirlo de algún modo Pero les pido una disculpa si me veo digamos sucio Siento que tengo mucha barbita y mucho bigote Pero básicamente, tengo mucho bigote O mejor dicho, tengo mucha barbita porque no me puedo quitar la barbita porque no me puedo quitar el bigote Si me quito la barbita, siento que se ve raro nada más dejarme el bigote Y el bigote no me lo puedo quitar, no sé si se nota Pero me salía un fucking barrito Y no puedo rasurarme porque está el fucking barrito Y voy a morir a la hora de quitarme el barrito tan rastrillo, ¿saben? Así que les pido una disculpa si me veo raro Espero para el día de mañana, el cual mañana hay directo chicos A la 1, espero Espero para el directo de mañana ya me pueda quitar la barba y el bigote Para estar presentable, para estar decente ante ustedes Pero bueno, ya está ¿Cómo era la voz de Jacob? Sé que esperas que ocurra un milagro Pero por desgracia para ti Me encargaré de que eso no ocurra Dicho eso, vamos a guardar porque... No le voy a ganar a la primera ni de broma Vale ¡Nos acercamos! ¡Nos acercamos al duelo definitivo! ¿Quién alzará con el título de campeón de este histórico WRGP? Yo obviamente, porque si no, nadie lo va a alzar ¡Oh, qué bonito se ve! ¡Holy shit! Si no lo alzo yo, nadie lo va a alzar Porque nos vamos a ir todos a Shushan ¡Vamos, Akira! ¡Puedes hacerlo! ¡Solo no lo más! ¡Nuestra ciudad está en tus manos! ¡Cree en ti! Sé que puedes lograrlo Puedes vencer a quien quieras En condiciones normales, sí, compañero Pero tampoco hago milagros Pero bueno De suerte acaba aquí Voy a ponerle fin a esto Vale, ahora sí que sí Se viene el save definitivo A ver qué tal nos va Espero Jacob tenga mala mano Y pueda ganarle a la primera Tenemos muchísimas cartas Trampa interesantes en el campo Tenemos esta carta en posición de defensa Que es una carta bastante buena ¡Tengo 12 cartas en el D! ¡No tengo 15 ni 16! Ok Tenemos esta carta que es súper buena Para invocar monstruos de nivel 4 Lamentablemente creo que ya solo nos queda Un monstruo de nivel 4 en el deck A ver qué tal sale esto A ver qué hace Tengo 6 contadores de velocidad Jacob tiene 12 Así que deduzco A ver, no creo que las gaste ¿Por qué lo digo? Porque no tengo algo que digas ¡Oh, wow! Tengo que destruírsela Porque si no pierdo el combate ¿Saben? No creo que gaste 10 contadores Para destruirme esto O esto O esto A ver qué hace A lo mejor se la reserva Para cuando invoque algo Súper mega hiper fuerte Y efectivamente Lo que se me hace raro Es que esa la dejó en posición de ataque ¿Tendrá una carta trampa? ¿O simplemente es en plan ¡Atácame! Aquí aguanta con el pecho compañero Porque me voy a curar mi life points Y voy a invocar dos monstruos más No tengo ni idea No puedo Poner fuerza del espejo Porque no tengo espacio A no ser que gaste esto Pero No me apetece gastarlo La verdad Quizás haber puesto Tres de estas Era innecesario Ahora que lo pienso No sé qué estaba pensando El día de ayer Pero bueno Vamos a atacar No sé si tiene fuerza del espejo No sé si tiene tributo torrencial Si tiene tributo torrencial No quiero poner eso En posición de ataque Vamos allá Que pase lo que tenga que pasar Si tiene fuerza del espejo Creo que puedo activar Prohibido el paso Para que se pongan En posición de defensa Y no me las destruyan Creo No tiene nada Mientras haya un monstruo En tu campo El daño de batalla Al controlador de esa carta Se convierte en cero Vale No le hago daño Y lo juro Lo cual es bastante mierdis La verdad Pero bueno No pasa nada Eso sí que es malo Selecciona a un monstruo Que controles Destruyelo Y gana life points Iguales a su ataque Ok No va a activar el efecto De su monstruo este Por lo cual No se van a invocar dos Lamentablemente La va a destruir Por lo cual Se va a invocar Su Meclor Lo cual Eso sí que me da Un poquito de miedo La verdad Si se curó Mil Bueno Pero porque era Su ataque de Mil Vale No es por el efecto Continuar para atacar Si What No va a invocar Al Meclor No invoco Al Meclor Que wea Cuando esta carta Inflige daño A tu adversario Como resultado De una batalla Con un monstruo Ganas life points Iguales al daño De batalla Infligido Ok Me va a atacar A esta Supongo ¿Verdad? Pero se la voy a poner En posición de defensa Necesito hacer un Espacio aquí Básicamente por eso Es que voy a gastar Esta carta Bueno No Espantapajos de chatarra Perfecto Si que es cierto Que necesitaba el espacio Pero tampoco me apetece Gastar una carta Relativamente buena De forma tonta Ok Esto Esto está bastante bien Si lo haces Su ataque De defensa Original Es que se reduce En la mitad Ok Voy a sacrificar esto Porque esta carta La necesitamos tener En el cementerio Y por lo visto No tiene un Tributo torrencial ¿En serio Vamos a ganar? Si se la destruyo Con esto No se si va a invocar A su mechlord Así que Prefiero atacar Y ya esta Pero creo que no tiene El mechlord Pero prefiero No arriesgar La verdad Pero quizás Si hubiera arriesgado Quizás ya hubiéramos ganado No tengo ni idea Pero bueno En mi siguiente turn No voy a tener 10 contadores Por lo cual Si invocas un mechlord O algo fuerte Se lo puedo destruir En face No invocas nada Y me haces Super mega Hiper feliz En face Vale coloca algo Pero mientras no coloque Magicas ni de trampa Esta bastante bien ¡Ganme! ¡Ganme! En el primer intento Con Jezu Ice A no ser Que invoque al mechlord ¡Gané! 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 ¡Gané con 12 cartas En el deck Y con 2500 life points No me lo creo Tuve una suerte Que no es ni medio normal Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero Una victoria Es una victoria Y además No fue victoria Por su render Como pasa en el Yu-Gi-Oh! Duelings Fue una victoria Pura y dura Bien merecida Es imposible Claro que no es imposible Compañero De hecho voy a guardar Porque si se va la luz O algo por el estilo No me apetece repetir El combate La verdad ¿Cómo he podido perder? Los vientos del destino Han elegido a ellos En lugar de a nosotros Parece que hemos perdido Supongo que ahora No será imposible Completar el circuito Ha salvado a ciudad No dominó ¿Y ahora qué vamos a hacer Con la NRD? Es inestable Sin el circuito Cierto Sin embargo El dios del destino Ha puesto el futuro En sus manos Se puede ver En su forma de pelear El destino No tiene nada Que ver con esto ¿Me estás diciendo Que he perdido Porque era la voluntad De los dioses? No pienso aceptarlo ¿Por qué siempre tienes Que complicar Tanto las cosas? Esos jóvenes duelistas Forjaron el futuro Con sus propias manos No tuvo nada que ver Con la voluntad De los dioses Oh, pero el conchisimay Reconoce nuestro potencial Tienes razón, primo Dejaron el destino En sus propias manos Ah, primo Aún eres tan joven Ah, vale Le decía en plan Ah, primo Aún eres tan joven Supongo, ¿no? ¿Qué? El mundo acaba de dar El primer paso Hacia un cambio De la historia Aún desconocido Para todos nosotros Akira Quiero que escribas Un nuevo capítulo En la historia Como hiciste contigo Yo llegué con chismay Surprise Akira No sabía Que estaba pasando Cuando desapareciste Con Jacob Primo y Lester También han desaparecido Entonces Eso significa Que hemos ganado Que has ganado Le cuentas a Jack Yusei Todo lo que Uuuu Lo salté por tonto Vale Voy a pausar Para ver que dijo Listo chicos Lo siento por ser tan tonto Y haberlo saltado Le cuentas a Jack Yusei Todo lo que dijeron Jacob Primo y Lester Oh wow ¿En serio? ¡Un momento! ¿Tus cartas Están en blanco Otra vez? Pues sí Parece que estas cartas Representan Nuestro futuro Nuestro futuro Ahora está en blanco Esperando ser escrito Por nosotros Y por la amistad Que nos une Un futuro en blanco ¿Eh? ¿Dónde se han metido A Jacob Y a Kira? ¿Pero qué está pasando aquí? Así no podría declarar A ningún vencedor Que vuelva alguien Bueno Parece que todos Están esperándonos ¿Listos para nuestra Vuelta de victoria? Oh Qué bonito Se va a ver esto Juegos Solo ve a Jack Hubiera sido más bonito Estar los tres ¿No? Y yo Obviamente Con más sentido Yo carré el destino ¡Señoras y señores! ¡Ahí están! ¡Jack Atlas! ¿Y yo por qué De últimas compañero? Bueno Le dan más epicidad Yo soy Fudo Y por supuesto La persona Más importante De la historia ¡Akira! Están dando Su última vuelta Como campeones Tras una feroz batalla Han ganado El WRGP Y se han convertido En el equipo Número uno De D-Runners Y su nombre es Unos días más tarde ¿What? No dijo el nombre No lo salteé yo por tonto No dijo el nombre Ya casi ha llegado La hora Es el momento No hemos de hacer No hemos de hacer Esperar a Yusei Y los demás ¡Vamos al estadio! ¿Qué pasa Misaki? ¿Estás nerviosa? Respirá profundamente Y ya verás ¿Cómo se te pasa? ¿Ganó El equipo trio capricho? ¿Qué bonito, no? Supongo que sí, ¿no? Uf, uf ¿A qué te sientes mejor? Bueno, vamos a la zona de boxes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto, ¿verdad? Cállate Y sale corriendo Joder ¡Qué cute! Su cara está más roja Como un tomate ¿Se puede saber ¿Qué pasa? Yusei no se espera Rápido Vayamos con él Eh, espera Yo también voy Vamos, amiguita Qué raro Me sonó Como dijera amiguita Todo el juego Te dicen Akira Y que te digan Amiguita Al final se me hizo raro Parece que al fin Ha llegado el momento Sí Por fin estamos En la final del WRGP Los ganadores De este encuentro Serán los campeones Del WRGP Pues, puedo adelantarte Que el equipo 5D Se volverá a casa Con el oro en sus manos No Eso seremos nosotros El equipo trío capricho Nuestro enfrentamiento final Aún está por lograr Antes Puede que estuviéramos seguros Pero creo que ahora Tenemos que ser más específicos Me refiero a que equipo Es el verdadero ganador Por supuesto En realidad No hacemos nada Estando aquí Vaticinando ¿Quién será el ganador? Tienes razón No hemos venido aquí Por eso Veremos que nos tiene Preparado el destino Cuando nos matamos En duelo Se va a acabar aquí ¿Verdad? ¡Duelo turbo! ¡Dadle caña! ¡Joder! ¡Dadle caña con un caballito Y todo ¿Vale una carta en blanco? ¡Akira! ¡Joder! Gracias por salvar nuestro futuro Gracias a ti Y gracias a todos Por lo más vivir en paz ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa imagen final! ¡Holy shit! Valió la pena Haberme enfrentado A los tres Iliaster Yo solito Con tal de ver Esa hermosa sonrisa Pero pues ya está chicos Ha llegado Este gran juego A su final ¿Qué les pareció? ¿Qué World Championship Les gustó De los tres O cuatro que subí? Creo que subí tres ¿Verdad? El 2009 El 2010 Y el 2011 ¿Cuál les gustó De los tres? La verdad es que yo Sin lugar a dudas Disfruté Aunque estuvo más complicado Este World Championship Estuvo brutal Me encantó mucho Además de que tuvo También mecánicas De juegos diferentes O nuevas Mejor dicho Comparado al 2010 Y al 2009 Como eso De los Iliaster Que te iban disparando Bueno los Iliaster Los robots esos Los fantasmas No sé La verdad es que me gustó Un montón Y ya estaría chicos Ahora es el momento De la votación ¿Qué Yu-Gi-Oh! Les gustaría que suba A continuación de este? El tan Super mega Hiper esperado Yu-Gi-Oh! Tag Force Special O Yu-Gi-Oh! Duelista de las Rosas O Este yo lo incluyo El Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 Que hay un Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 Que es un Fan game Que Creo que es una historia Diferente al Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Pero La mecánica Es exactamente La misma Pero Tiene cartas Hasta la generación GX Creo Creo que sí Solo hasta la GX Tiene Tiene el Cyber Dragon Entre otras cartas No vi alguna De la generación 5D Pero pues sí O Si tienen alguna Recomendación De otro juego De Yu-Gi-Oh! Que no lo mencioné yo También pueden dejarlo En los comentarios Y si le dan Una buena cantidad De likes Pues va a ser la ganadora Obviamente Y ya está Me despido chicos O sea voy a esperar A que terminen los créditos Porque De hecho De hecho ni siquiera Hace falta Porque está en japonés Iba a decir Porque mínimo Que quiero ver O quiero que pasen Los creadores de este juego Pero está en japonés Así que nos jodemos Pero bueno Voy a esperar de todas formas Hasta que terminen los créditos Porque siempre hago eso Cada que termine un juego Pero pues Eso chicos Ya no tengo nada más Que comentar Simplemente decir Que tuve una suerte Que no es ni medio normal Hablando de suerte Si no vieron el video Que subí el día de ayer Chicos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Rato Ko Los invito A echarle un ojo Porque Hubo un combate Súper épico Que fue Milagroso Solo puedo decir Eso Fue Súper milagroso Tuve mucha suerte Y estuvo brutal Por lo mismo Hubo una tensión Que no es ni medio normal Y ya estaría chicos Ahora si que si Ya está Han terminado los créditos Tengo muchas ganas De ver Cual va a ser la carta Bueno la carta El juego ganador Y por suerte Este juego Termino el día viernes Así que tengo el fin de semana Para descargarlo Sin Sin presión Saben Pero ya está Ahora si que si Me despido chicos Espero hayan disfrutado De este gran juego Espero lo hayan disfrutado Tanto como yo Muchas gracias chicos Por acompañarme En este Increíble juego Muchas gracias Por soportar mis face Como fue el capitulo anterior Y Mis flameos intensos Y ya está Muchas gracias chicos Nos vemos En el siguiente juego De Yu-Gi-Oh Si 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 Ya Pensaba que me había olvidado De decir algo Pero no Ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Eeeh Eeeh